Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo Diego Mejuares y bienvenidos al canal Detalles, Regalos y Más. El día de hoy te voy a dar cuatro recomendaciones si tú realizas piñatas. Esto te va a ayudar a que tu negocio sea un poco más productivo y puedas tomar en consideración estas recomendaciones claves para mejorar ciertas áreas que tú tienes en tu emprendimiento. Así que si quieres saber cuáles son, sigue viendo este video. Número 1. Al igual que en todas las áreas de manualidades, te recomiendo que tú tengas una muestra de tu trabajo realizada. Que el cliente pueda observar lo que tú estás ofreciendo o si tú ya realizaste algún trabajo, tomar fotos y presentárselos siempre a tus clientes. No dejar nada a la imaginación, ya que esto puede elevar la perspectiva o lo que el cliente espera de ti en ese momento. Número 2. Nunca realices tus pedidos a la mera hora. Es decir, no realices tus piñatas una noche antes, unas horas antes. Nunca realices tu trabajo de esa manera. Acostúmbrate a trabajar siempre con anticipación. ¿Por qué? Porque siempre a la hora de la entrega o siempre horas antes de la entrega puede ocurrir un montón de cosas que puedan hacer que tú ya no entregues tu trabajo o que te salga mal o que ya no haya forma de repararlos. Recuerda que las piñatas tienen un tiempo de elaboración largo y el que te absorbe más tiempo es el tiempo de secado de estructura, que normalmente es de varias horas hasta uno o dos días. Así que por favor trata de corregir este tipo de errores, de hacer todo a la mera hora y sea un poco más organizado. Número 3. Cuando vayas a realizar un trabajo de piñatas desde cualquier área de manualidades, siempre recomiendo que se reciban anticipos. No realices ningún trabajo de piñatas sin anticipo. Siempre, ya sea tu familiar, sea tu amigo o cualquier cliente, le pides un anticipo ya sea de un 50% o 70% o lo puede dejar pagado. Bajo ninguna circunstancia recomiendo que se realicen pedidos sin anticipo, ya que puede ser que el día de mañana el cliente ya no regrese por el pedido y la persona que va a salir perdiendo eres tú. Tomando en cuenta en consideración el tiempo de elaboración de tu trabajo, que es un proceso muy largo como para que todavía lo realices sin un anticipo del mismo. Y si lo realizas de esa manera, entonces el día de mañana no te quejes de que el cliente no llegue por su pedido. Y número 4. Nunca le digas al cliente que tu trabajo de piñatas va a ser igual a la figura que el cliente te está presentando. Es decir, no le digas que por ejemplo una piñata que te están pidiendo de Harry Potter va a quedar igualito al personaje. Que una piñata de la gallinita pintadita va a quedar igualito al personaje, así como te lo muestra en caricatura. O una piñata del chavo del 8 va a parecerse demasiado al personaje. Checa muy bien el tipo de trabajo que tú elaboras, porque si tu trabajo es muy bueno y que realmente se asemeja a un personaje, entonces tienes la facilidad de poder ofrecerle eso al cliente. Pero si tu trabajo no es de esa manera, entonces no eleves la expectativa que el cliente tiene de ti, con tal de tomar el anticipo para que él decida dejarte su trabajo. Porque cuando el cliente vaya a recoger su piñata contigo, te va a armar un gran problema cuando vea que el personaje no se parece, no se acerca, solo es similar. Y obviamente va a echarte la culpa del tipo de trabajo que tú le estás entregando, porque tú desde el principio le dijiste que se va a parecer mucho, que va a ser igual y va a elevar demasiado la expectativa del cliente. Es por eso la recomendación número uno, que tengas tus muestras, que tengas el tipo de trabajo que realices para que el cliente sea también realista en lo que tú le vas a entregar. Nunca le digas que tu trabajo va a ser igual a la imagen que te está mostrando en ese momento, a menos que tu tipo de trabajo sea excepcional y que realmente sí se parezca, bueno, entonces estás con la libertad de decirle ese tipo de comentarios. Para ti que trabajas con piñatas, espero que te sea de mucha utilidad, con eso te evitas un montón de problemas, un montón de errores y además de que puedas quedar bien con los clientes. Sin más me despido, no sin antes recordarte que la creatividad es como tu sueño, solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Nos vemos en el siguiente video, muchas gracias, hasta luego.